No te preocupes corazón Si alguna vez me sientes lejos Que a veces me desvío y no sé cómo volver Pero es sólo un momento Y hoy no sé qué será de mí Mejor dejar afuera el tiempo Que me acojona conseguir Las cosas que soñé Por si se tuerce el cuento Si quieres verme junto a ti Déjame ser parte del viento Si quieres verme junto a ti Lo quiero hacer sin documentos Oh Traes la alegría irracional De un gol en tiempo de descuento Si me preguntan por mi hogar Las señas que daré Serán las de tu cuerpo Antes de ti mi habitación Antes de ti sólo un desierto Desde que duermes junto a mí Mi dormitorio da Mi dormitorio da De frente a mar abierto Si quieres verme junto a ti Si quieres verme junto a ti Lo quiero hacer sin documentos 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 Oh